Después de la promulgación de la Ley Municipal 1179 Quebrado 2022 de Alianza Público-Privada en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que tiene como propósito promover el desarrollo económico y social garantizando la inversión privada en la ejecución de proyectos de inversión pública, el municipio hizo una invitación abierta para que empresas jurídicas o unipersonales presenten expresiones de interés para la ejecución de proyectos. Y creemos que este espejo de agua es importante, debemos aprovechar como cochabambinos y tener un punto importante de visita el fin de semana y entre semana, porque necesitamos estos espacios abiertos y adecuados para que vayamos a disfrutar con nuestras familias. Uno de los proyectos que se encuentra dentro de esta invitación es la Laguna Coña-Coña. Este proyecto tiene varios componentes como la limpieza, mantenimiento del vaso, preservar la fauna silvestre existente y que sea un punto turístico de la ciudad. En base a este proyecto respetuoso del medio ambiente se han identificado varios espacios, uno en el lado sur, donde se van a proponer unos habitáculos gastronómicos, porque uno cuando vaya a disfrutar de la naturaleza, del paisaje y de la laguna turquesa, de una piscina playa, entonces va a tener desgaste físico y necesita alimentarse, hidratarse, entonces el proyecto tiene que ser sostenible.